XCOM ENEMY WITING Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal, continuando con esta serie del juego XCOM ENEMY WITING. Estamos en la última parte de este tercer mes del juego. Hemos hecho una misión bastante interesante en el capítulo anterior donde trajimos muchas cositas. Pero tenemos por delante seguramente una próxima misión que va a ser el primer enfrentamiento con EXOL. Así que vamos a ver cómo nos va. Estamos a 8 días de los satélites, 10 días de los satélites, 12 días del informe de consejo, o mejor dicho 11 días porque estamos a 20 de mayo. Y los enlaces de precisión van a llegar antes de que termine el mes. Así que vamos allá. Bueno. Comandante, estamos siguiendo en el hologlobo varias abducciones que nos han comunicado. He fijado las coordenadas. No quiero hacer una misión difícil. Lo lamento por... A ver. Tenemos Asia, tenemos Europa y tenemos Sudamérica y tenemos 3 satélites. Asia... Bueno, la India va a entrar en pánico. Europa... Lo podríamos controlar. Europa... Sudamérica... Entraría Brasil en pánico. No quiero hacer una misión difícil. Así que Europa lo podemos controlar. Bueno, me gustan que los ingenieros nunca vienen mal. Aunque tengo más científicos que ingenieros, los ingenieros siempre vienen bien. Así que vamos a ir a Sudamérica. Además, la bonificación de Sudamérica es la que menos, en principio, beneficios me reporta. Entonces, preferiría mandar los satélites a Asia, a Europa. Lo que pasa es que se nos juntan las misiones y no tenemos tanto personal, ¿no? Ser que los objetos estén disponibles. Bien. Como es una misión moderada, tal vez no sea tan difícil. Había dicho que iba a poner un nuevo soldado como Comodo. Que me había puesto un comentario hace unos días. Le podríamos poner, por ejemplo, a este que tiene... Es equilibrado entre voluntad y... Le vamos a cambiar un poquito la cara. No le voy a dejar esta cara, claro. El otro, el anterior Comodo, hablaban en francés. Este habla en ruso. Vamos a poner... Comodo. Esta cara, así como la tiene ahora, parece que se bajó dos o tres botellas de vodka, ¿no? Boris Comodo, le vamos a poner dragón directamente. Ese está bien. Le hemos puesto los... Los ducos, los... Ahí, con los anteojos, ¿no? Este. Este. Los anteojos de sol. Los lentes de sol. Los anteojos de sol. Los lentes de sol. Los anteojos de sol. Ahí. Vamos a ver qué clase toca, ¿no? En principio le vamos a mandar esta misión, que no es tan complicada. Perdón. En teoría no es complicada, ¿no? Siempre se puede complicar. Vamos a mandar a dos novatos en esta misión. A ver. No me gustan las características de este soldado. Marina. Bueno. Tampoco me gusta mucho, pero podría ser un buen soldado de asalto. Bueno. Vamos a mandar a... Sang. A un Franco. A... Y... Y... A un apoyo secundario. Y... No sé si mandar al Zen. Bueno, si lo vamos a mandar al Zen. Ahí está. Vamos con esto. Vamos a poner armadura de caparazón a todos. Usir. Yageco, para que tenga más salud. Salud. Vale. 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 Y el Zem, obviamente le vamos a poner su traje, y todavía no tenemos armas láser para el Zem. Vamos a ver qué nos toca en esta misión. Lo ideal sería no tener heridos para que puedan ir a la siguiente misión, y si sumamos un ascenso, mejor. Nave de descenso en destino. Nuestro próximo destino es Argentina. La amenaza más acuciante parece estar allí. Bueno. Hemos recibido varios informes que indican un incremento en el número de intentos de abducción alienígena. Debemos actuar rápido si queremos frenar la propagación del pánico. Jefe central, Big Sky en posición para aproximarse al punto de abducción. Strike 1 espera permiso para desplegarse. Recibido Big Sky. Strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles. Tengan cuidado y fuerzas. A ver si vemos un poquito de mezcla. Algún contenedor que ande cerquita. ¿Esto es el mapa? Si no me equivoco. ¿O es parecido? No es parecido. Decía el mapa que hicimos casi al principio que perdimos a casi todo el pelotón. Pero parece que es parecido. Vamos a avanzar un poquito más directo con el Zem. Vamos a intentar hacernos con el control de este edificio. Vamos a intentar cuidar al soldado Komodo. Esta vez un poquito más. No vaya a ser cosa que pase como en los Simpsons. Con bola de nieve. El gato bola de nieve que siempre le pasa algo. Y tiene bola de nieve 1, bola de nieve 2, 3. Hombres delgados. Mezcla. Vamos a poner este por aquí. Este edificio está vacío. Está limpio. El Zem no va a andar usando la puerta. Está claro. Lo que no sé en este mapa es donde poner al Franco. La verdad. No es un mapa para Franco. Está limpio. Está limpio. Está limpio. Seguí. Lo que no sé. Está limpio. ¿Oíste eso? Sí, lo oigo. Hay sectoides también. Vamos a poner a... No sé dónde ponerlo, a ver. Ponete aquí. No hay ventanas así que no me pueden ver por ningún lado hasta que no abra las puertas. Chatterhill... Puede ser aquí. Por el SEM. Por el medio. Komodo va a acompañar a... A Chilong, por allí. Por esa otra puerta. Y este se va a venir. Por esta puerta porque tiene la granada de humo. Que me puede servir. Bueno, medio raro corren aquí adentro porque tienen que soltar obstáculos. Hay un contenedor que acabo de ver arriba. No sé si puedo subir de la manera. Sí, por aquí podría subir. Vamos a ver si por aquí hay alguien. Vamos a poner aquí. No aparece nadie. No. No voy a subir. Bueno, sí voy a subir. Me voy a poner aquí. Uy, no llego. Qué lástima. Qué lástima. Vamos a jugárnosla. Nadie. Es un mapa grande. Relativamente grande. No tengo asalto. No tengo nada para llegar ahí. Es un mapa relativamente grande y no hay tantos enemigos en el mapa. Por eso es que... No hacemos contacto. Voy hacia ese lugar. Bueno, la verdad es que podría mandar a la francotiradora a los techos. Pero no sé. No sé porque es un mapa repleto de obstáculos. Si están adentro de estos segundos edificios, que estén las francotiradoras en el techo no cambia mucho. ¡Vállez! 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 En un solo enemigo. Están retrocediendo. Vale. Vale, vale, vale. 50% no es gran cosa, pero... Nada. 50% no es gran cosa. No se ha hecho nada. No se ha hecho nada más. 50% no es gran cosa. 50% no es gran cosa. Vamos a probar con la pistola. Bien. Buen. Buen tiro con la pistola de Chatterk. Me muevo a la posición. Va a cubrir un poco los techos. Lo malo de estas paredes es que parece que se destruyen muy fácil. Puede que me la destruyan. Vamos a cubrir esta puerta, mejor dicho, con cómodo. ¿Quién queda? Marina Kozlova va a cubrir esta otra puerta de aquí. Vamos a por la mezcla, entonces. ¿Nos convendría arriesgarnos hoy? Nos vamos a arriesgar. Bien, bien. Sí, pero sabemos que el SEM, uno o dos disparos, puede bancarse. De hecho, no querría que le disparen más por el tema de... A ver si lo puedo tener para la próxima misión. Bueno, aquí llegamos, parece. A ver, lo vamos a intentar flanquear. No aparezca nadie más en ese tema. Y que no se... Bueno, de envenenar no se va a envenenar porque lleva botiquín. Es inmune el veneno. Vale, no nos vamos a mover más. Y al SEM lo vamos a intentar curar. Para ver si minimizamos los daños. Y lo podemos tener... Armamento preparado. En la próxima misión. Órdenes confirmadas, en marcha. Vale, ¿dónde puedo poner? Ahí está, soldado. Aquí. Bien. Debe haber algunos más dando vueltas por ahí. En este edificio, ¿dónde está? Vamos a ir barriendo para aquel lado. Este lo tenemos que hacer recargado. Yo me voy un poco... Soy derechoso. Estoy en marcha. Me muevo a la posición. ¿Dónde puedo poner a la Franco? Aquí, ¿no? A ver si escuchamos un sonido de donde están. Uh, atrás. Entonces estoy completamente errado. Están en este edificio. Vamos a entrar por las dos puertas que tienen. De acuerdo, comandante. Lo siento, confirmado. No me convence mucho esto. Vamos a cuidar un poquito más a la Franco. Vamos a posicionar alrededor de la puerta. Con el SEM ahí en el medio. Esto creo que daños colaterales lo que hace es tirar como una ráfaga de disparos cercanos. Que rompe coberturas. Vamos a probar en algún momento. Como desees. Ya traje aquí. Allí voy. Allí voy. Vamos a hacer avanzar de a poco. Están ahí. Silencio. Hay algo por ahí. A ver. Nada. Y aquí. Nada tampoco. Le va a tocar investigar a Kozlova. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, bueno. No es tanto. Lo que sí vamos a tener que unir a nuestros... acercar a todos nuestros soldados, ¿no? Para evitar tener un asfixiado que tenga que estar varios días... Un grupo de tres creo que es suficiente. Entonces los podríamos ir llevando todos para esta zona. Me muevo a la posición. A ver si hacen su aparición. Nada. Vamos a seguir avanzando si no parece. Vamos a entrar por aquí. Me muevo a la posición. Estos tenemos que esperar a que aparezca, no podemos hacer mucho más. A ver si desemplea. Y falta uno más, vamos a seguir avanzando un poquito, aunque tiene que estar metido acá dentro también. ¡Suscríbete al canal! 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 Me vas a acordar un poco a lo que me pasaba con el UFO original, el del año 90 y pico, el primer UFO, que era un juegazo, en muchos aspectos era más complejo y más completo que esta nueva versión. Pero pasaba a veces que hacíamos una misión, matábamos a casi todos los alienígenas en un mapa, y siempre nos quedaba uno escondido en algún rincón. Y estábamos media hora buscándolo hasta para poder acabar la misión. Bueno, ya está. Una misión sencilla con un contenedor de mezcla recuperado. Esperemos que no haya nadie herido, así podemos usarlos en la próxima misión Ex-Sol, seguramente. Y Ascensos para Koli. Esperemos que todas estas operaciones vayan igual de bien. Chatter-G ya es Teniente, le vamos a dar Disparo Incapacitante. Kozlova es pesada, necesitaba un pesado. Bien. Este a cabo le vamos a dar... Vamos al otro a Godokwana, le dimos Corredora, a este le vamos a dar Juego de Coverture. Para que pueda cubrir a los compañeros un poquito mejor. Y sigue ascendiendo el SEM. A ver... Blanco de punto vital. Añade dos de daño adicional contra objetivos a los que se le ha realizado una autopsia. Está bueno eso. O control de daño. Cuando el SEM recibe daño, todo el daño adicional se reduce en dos durante los siguientes dos turnos. Esto está bueno también, pero... Bueno... La verdad es que las dos cosas están buenas. Voy a privilegiar, en este caso, la salud. Para que no lo maten al SEM. O sea, cuando le pegan una vez, si le pegan una segunda o una tercera vez, el daño va a ser menor. Sumado a las bonificaciones que ya tiene, por ser un SEM de clase pesada, o un soldado pesado que se convirtió en SEM, Vamos a tener un SEM que va a ser difícil de abatir. Combate cercano. Otra nueva medalla. Cuatro ingenieros. Bien. Veintinueve ingenieros y veinte cien. Necesitaríamos ahora más cien típicos. Vamos a ver cómo andamos de las medallas. A ver... Golowara tiene la medalla de médico, ¿no? Sank tiene la medalla de combate cercano. Para más defensa. Chattergill, Lobo solitario. Lobo solitario no nos queda ninguna. Voluntad por nacionalidad nos queda una. Médico todavía no tenemos más que un médico. Y combate cercano... Combate cercano sin dudas a... Ah, no. Esta ya la tiene. Estas dos ya la tienen, combate cercano. Se la podemos dar a un SEM, pero el SEM... No, no, no vale la pena. El SEM nunca está cubierto. Que por ahora no vale la pena darse la tienda. A un francotirador no tiene sentido. Vamos a dejar las medallas así. Y vamos a avanzar. Pánico en la India. Era previsible. Comandante, estamos detectando un nuevo contacto. Mucho más grande que ninguno de los que hemos encontrado anteriormente. Recomiendo enviar a nuestros campos equipados si pretendemos encarar a esa nave. Si llego a derribar esta nave no voy a ir a esa misión. No quiero... O sea, con derribar lo alcanza. Y si no lo derribo, bueno, mala suerte. No, esto no lo puedo derribar con nada. Ahí está. Es una super nave esa. Con los cazas no los derribo. Con los cazas tradicionales. Me voy a tener que poner también el mes que viene a investigar y hacer cosas para mejorar las aeronaves. Porque las tengo un poquito abandonadas. Toda nuestra flota de naves. Vamos a nuestra primera misión EXOL. El agente encubierto ha terminado de instalar el codificador y el transmisor. Pero EXOL se aproxima. Protege la información eliminando a todas las fuerzas de EXOL en la zona de operación. Vale. Excelente. Estamos ansiosos por ver sus progresos. No tenemos todavía ni a Kong ni a pelotas. Pero vamos a ir con más o menos los mismos que fuimos en la zona anterior. O vamos a llevar a mejores incluso. Médico. Sang. Está teniendo que cargar con una mayor cantidad de misiones de las que pensaba en principio. Cuando tenía a Castillo y a Musenko. Ahora sin estar Musenko y con Castillo lesionado. Sang tiene que cargar con bastante el peso de llevar los misiles. Digamos de ser nuestro soldado pesado número uno. Dos francos o un franco. Dos francos o un franco. Dos francos o un franco. Ese es un tema. A ver. Bueno. Voy a llevar a dos francos porque tampoco tengo asalto. Vamos a llevar al Zem. El golem. Bueno. A este le quería poner. De sobrenombre. Resorting. Como es el capítulo de los Simpsons. El personaje este. La mascota creo que era de los juegos olímpicos. Resorting. Los juegos olímpicos que se iban a hacer en Springfield. Podríamos llevar a otra pesada. Pero vamos a llevar a. A un asalto. A un asalto. A un novato para ascender. Helene Bane. De gran comodo lo vamos a dejar descansar esta misión. O lo vamos a llevar. A ver si lo vamos a llevar. Ahí esta. Armas láser. Chaleco. El Zem. Con. Su. Traje. Mini Goon. Gabai. Con. Esto. Esto. Histora láser. Scope. Lo mismo para. Chatter G. Vamos a llevarlo con granadas. Porque puede llevar dos granadas. Y Godoguana. Con su. Eh. Botiquín. Vaya. Vaya. Vamos allá. Vaya. Vamos allá. Vamos allá. Procederemos a eliminar la célula de Exol que opera actualmente en Estados Unidos. Debemos proteger nuestros activos en la zona para asegurar la información necesaria. Nuestro agente estaba en posición para transmitir los datos obtenidos cuando las fuerzas de Exol llegaron a su zona de operaciones. El codificador está ocultando la posición de nuestro transmisor, pero si Exol logra piratearlo localizarán el transmisor. Y si piratean ambos no podremos recuperar los datos intactos. Vale. De eso se tratan estas misiones. De este tipo de misiones Exol. Las fuerzas Exol van a intentar venir aquí. A piratear esto. Y si lo consiguen van a venir aquí. Podemos nosotros plantearnos defender esta posición. Y mientras defendamos esta, esta no importa. O si no. Dejar esto libre y concentrarnos en defender esto. La segunda opción. Con todas nuestras fuerzas. Creo que es más defendible la posición y todo. Aquí estamos en medio de unos subidos de nafta que no me inspiran ninguna seguridad. Así que yo creo que voy a tomar la segunda opción. Tal vez ponga al pesado aquí. Y cuando vea que haya varios Exol queriendo piratear esto por aquí. Le tira un misil. Y vuelan. Junto con el transmisor. Obviamente que no debería volar, pero bueno. Nos concentramos en defender este. Así que. Al principio deberíamos entrar por aquí. Por aquí deberíamos entrar. Vamos a avanzar rápido hasta la posición de nuestro agente encubierto. Mientras. Vamos a aprovechar mientras Exol. Va a ir. Primero va a ir. Si o si va a ir a por la primera ubicación. A la. A la zona de la. De los subidos de nafta. Antes de venir a donde está mi. Mi encubierto ahí adentro. Ahí tenemos que aprovechar para movernos y posicionarnos bien adentro. Aquí. Este aquí. Órdenes confirmadas. En marcha. El techo se lo voy a dejar. No me interesa el techo. Por el momento. Aunque no vendría mal tal vez poner a alguien en el techo. Pero no puede ir un soldado solo en el techo. Pueden salir dos. Tal vez pueda mandar al SEM al techo. A que. Se haga. O controle el techo junto con una Franco. Franco y SEM en el techo. No estaría mal. Ya están en posición. Si no aseguramos el equipo. Podrán localizar el transmisor. Ya tan rápido. A ver. A donde está nuestro. Hombre del misil. A ver. Entendido. Estoy en marcha. Bien. Lo que quiero es tirarles un misil. Ahí. Aunque no logre salvar ese segundo. Ese primer. Codificador. Le tiro un misil acá. Un desastre. Un desastre. El ser no puede subir al techo me parece. No. No puede subir al techo. Entonces el techo. Lo vamos a olvidar. Nos vamos a refugiar aquí adentro. No es lo ideal este mapa. Para mis Francos. Pero bueno. Que se va a hacer. Nos vamos a cubrir como podamos. Porque nos van a caer. Nos van a venir de frente. Y nos van a caer por aquí. A los costados. Mucho nos interesa. Podrían llegar a entrar por aquí. Pero. Más que nada. Por aquí. Por estas ventanas. O esta ventana mejor dicho. Esta puerta. Y por adelante. Exholt ya casi tiene el codificador bajo su control. Si no los detenemos ya. Conseguirán localizar el transmisor. Hay que darse prisa. Si, 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 si. Que lindo para tirar un misil a él. Desde Exholt sobre el terreno. Y parece que Exholt está trabajando rápido para integrar material genético y enígeno en sus órganos. Hasta conocer el alcance de sus capacidades. Recomiendo máxima precaución. Que lindo. Mástima que no está en la mejor posición. Me parece bien. Uh. Si está. A ver. Uff. No hagan esto en casa. No tiren nunca un misil a la estación de servicio. No importa eso. Adiós. Jajaja. Exholt ahora irá directamente a por el transmisor. Debemos detenerlos. Tenemos un nuevo objetivo. A ver. Vamos con la Franco primero. Odorwana no puede hacer mucho. No, no pueden hacer nada las Franco. Si, si. Esta si. Disparo la cabeza. No es gran cosa un 64. Uff. No me gusta la posición de este hombre. Que además no puede aportar demasiado con su pistola. Es una amenaza. Así que lo vamos a poner aquí. Odorwana se viene aquí. Vale. 72 me gusta. Es una amenaza. Además tenía misiles. Es importante. Es una amenaza. Si, los soldados Exholt tienen clases como los nuestros. Podemos encontrarnos francos Exholt. Podemos encontrarnos. Médicos Exholt. Pero los más difíciles en principio son los pesados Exholt. Porque. Imagínese que. Tiran un misil por aquí. Aunque no creo que lo hicieran por el tema de este aparato. Que no lo pueden destruir. Pero si lo llegaran a tirar. Me podrían hacer mucho daño. En principio no me mataría a ningún soldado. Porque el misil hace 6 de año. Pero me. Me destrozaría la verdad. Me haría mucho mal. Mucho daño. Guardia. Con comodo. Gabay aquí. Guardia con pistola. Quien me queda. Resortín. Vamos a intentar. Se quedó solito este Exholt. A ver quien más tira. Bien. Bien. Bien por Gabay. Bueno. Ahora bien por el otro lado. Uno por ahí. Y otro por aquí. Vale. Y uno por adelante. O sea bien por todos lados. Eso explotó. Pensé que venía otro. Vale. 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 Eh. El problema son los francos. Resorting va a intentar darle una bienvenida a cualquiera que quiera entrar por aquí. Aunque no le queda mucha munición al Resorting. No puede hacer guardias, una lástima. Godwana la podría llegar a meter acá. Bueno, sí. Me saco ese hombre de este lado de encima, y me quedan los de este lado. A las Franco las voy a proteger sin duda. A ver, este aquí, para cubrir esta entrada. Comodo aquí, para cubrir la otra entrada. Y las Franco, una aquí. Bien protegida. Bien cuidada. Y la otra, aquí. Nocturno, sol. Entran o no entran. O pueden, a lo mejor quieren dar la vuelta. Hay algo ahí fuera. Parece que es el último refuerzo enemigo, comandante. Debemos aguantar un poco más. Lo que tiene EXHOL en estas misiones. O al menos la IA cuando maneja EXHOL. En este tipo de misiones, los soldados EXHOL se vuelven locos por llegar al codificador. Incluso a costa de su propia salud. Incluso arriesgan su propia seguridad y su propia salud. Con tal de llegar al codificador. No, la pistola no. Total, ese de atrás, creo que Gabay lo tiene. Lo tiene controlado. Alguien lo quiere conocer a Resortin. Un poco jugado estoy acá. Pobre Resortin. Pero bueno. Me estoy jugando mucho. A ver. A ver si lo mato. Bien. Bien porque me va a quedar uno. Y no va a ser tan complicado. Incluso si lo hago bien. Puede que no me quede ninguno. No. Bueno, guardia. Rodoguana se va a ocupar de este. Me la puedo jugar un poco más porque las armas que traen estos hombres no son plasmas. Son armas tradicionales. O sea, son inferiores a mis armas láser. Así que la puedo jugar con esta. La voy a jugar con esta. Este debería escapar. Se debería intentar un escape. El golpe. Pues. Nos metió un crítico 4. El crítico 4. Ya para un soldado como Zang. Con mucha salud y con. Con armadura caparazón. No es mucho. Le vamos a dar un golpe con Resortin. A ver. Creo que es el último. Nos vamos a alejar un poco. A ver. Resortin le va a dar un puñetazo. Eso es, comandante. El transmisor está seguro y parece que esas eran las últimas fuerzas de Exolt en la zona. Un trabajo excelente. Bien. Operación motor PDSOS. Ha salido bien este primer acercamiento con Exolt. Porque bueno. Hay dos tipos de misiones de Exolt. Estas donde van. Los Exolt van a buscar un codificador. Y la otra donde. Tenemos que pelear de una forma un poquito más táctica. A veces que ahí abajo se están encargando muy bien del asunto. Y sin apenas un rasguño. Pero en esta misión en particular. De Exolt. La verdad es que son un poco. Van a lo loco a por el codificador. Entonces se arriesga mucho los Exolt. Chilón ascendió a Capitán. Y comodo otro francotirador. No, no. Realmente tengo bastantes francotirados. Pero nunca viene mal. Uno más. Con buen objetivo. Y este es Aposh. Bueno, está bien. Bien. La información recuperada ha bastado para acabar con el resto de la célula de Exolt. Por desgracia parece que solo era parte de una operación secreta mayor. Sí que encontramos pistas sobre el paradero de su cuartel general. Podríamos localizar más células y recopilar información adicional. Podremos reducir las posibilidades y acabar con Exolt de una vez por todas. Vale. Me gustaría tener algunos reclutas más. Voy a contratar dos soldados más. Transmisión de satélites en un día. Transmisión de satélite terminada. Nuestros cibertrajes se han puesto a prueba en combate y han resultado eficaces. Según vayamos desplegando a los soldados ZEM, se irán acostumbrando a los trajes. Y si tenemos suerte, contribuirán a poner fin al conflicto. Esperemos. Hasta ahora ha sido muy útil el ZEM. Si construyo un nuevo ZEM, será un francotirador, ¿no? Porque tengo bastantes francotiradores. Uno, dos... Lázaro de precisión en un día. Alguien llegó al cuartel. Este otro ruso. De características no demasiado destacadas. Y... Sean Owens. Tauridense con buena puntería. Y aceptable moral. En un día recuperamos a pelotas. Y... Ya está de vuelta el comandante Castillo. Bueno. Láseres de precisión. Podemos construir... El fusil de francotirador láser. Y la escopeta láser. Para los... De asalto. O para la soldado de asalto. Por ahora una sola. Vale. ¿Qué podemos hacer ahora? Limpiemos alguna tecnología un poquito... Más antigua. Hagamos una autopsia de... El segundo enemigo que nos apareció en el juego... Fue el hombre delgado. Así que vamos por él. Por el momento... El alienígena alto ha recibido el nombre no oficial de hombre delgado. Las pruebas iniciales han revelado un esfuerzo concienzudo... Por parte de los alienígenas... Para modificar la estructura genética de este espécimen... De manera que parezca humano. No obstante... Al inspeccionarlo atentamente... Da la impresión de que han tenido problemas para camuflar los ojos... Los que muestran un aspecto reptil. Vale. En cinco días el informe de consejo. Bien. Satélite. Vale. Tenemos satélites. Hora de lanzar satélites. Tenemos dos países en pánico. El pánico está alto. Está bastante alto en todos lados. Pero bueno. Tenemos tres satélites y dos países en pánico. Y tenemos la posibilidad de completar... Una nueva bonificación. La de Europa. Luego vamos a lanzar los satélites en los países que están en pánico. Tengo que comprar el mes que viene casas en África. Y comprar algún casa más para Europa y Norteamérica. Y ya tengo que hacer la contención alienígena. Porque si no, no vamos a atrapar nunca a un alien con vida. Lanzar satélite. Y en Asia también necesitamos... Pero es que no quería perder países. No quiere que se traigan trozos de alienígenas de recuerdo. No quiere que se traigan trozos. Y vamos a lanzar el último satélite en ningún lado. Lo vamos a guardar hacia el mes que viene. Estaría bueno completar la bonificación de Europa. Pero la bonificación de Europa es descuento en talleres y en laboratorios. Que por ahora no voy a hacer. Quiero guardarme un satélite por si el mes que viene entra un país en pánico. Y el mes que viene tal vez no haga transmisión de satélites. Sino que me concentre en la contención alienígena. Y en alguna otra cosita que quiera hacer. Estamos supervisando varios contactos de momento. Pero quizá debamos efectuar un diagnóstico. Este no parece un blanco válido. Vamos a terminar el mes. Y podemos si no nos aparece nada más. La autopsia del hombre delgado me permite la granada de gas. Y una nueva investigación del laboratorio de mejoras genéticas de los soldados. Una versión modificada del veneno. O sea, podemos hacer una bomba de veneno para envenenar nosotros. Está muy bien. Y una nueva modificación genética para nuestros soldados. Necesitamos el laboratorio de genética. Pero primero vamos a ir por el láser pesado. Así completamos todo lo que es las armas láser. El láser pesado me va a permitir el láser para los soldados pesados propiamente. Y también para el SEM. Nuevo mes. Un trabajo excelente. B. Porque se me escapó el... Recompensa mensual, 765. Cuatro científicos, tres ingenieros. Misiones del consejo completadas, 2. Abducciones evitadas, 2. Satélites lanzados, 2. Proyectos de investigación completados, 6. Un mes muy productivo en lo que es investigaciones. OVNIs despejados, 1. Me dio una B porque se me escapó una OVNI. Sí, el OVNI es la nave gigante que no la podía abatir con nada. Seguiremos en contacto, comandante. Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí. Hemos ya llegado al mes de junio. Estamos avanzando bastante rápido. Así que este mes tengo que comprar naves para África y para Asia. Y alguna nave más en Norteamérica o Europa no me vendría mal. Así que el dinero va a estar dedicado a eso. Va a estar dedicado a la contención alienígena. Que va a ser lo primero que voy a poner. Es una prioridad esto. Cuesta mucha potencia. Es una lástima. Pero bueno, todavía tenemos potencia de software. Necesitamos fabricar los lanza-arcos. ¿Cuántos? Dos. Vamos a aplicar dos. Ahí está. Con dos debería ser suficiente. Una granada de gas. Una granada cegadora para ver si nos ayuda a capturar a alguien vivo. Munición Reaper no. Y fusil de franco láser. Láser de dispersión. Sí. Uno y uno. Por ahora. O dos. Aleaciones tengo de sobra. El tema es el dinero. Dos. Franco láser. Una escopeta láser. Tres pistolas. Tres fusiles. Eso está bien. Bueno. Con esto estamos bien. El resto del dinero lo voy a usar para aviones. Así que les mando un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.